¿La Comay existe? La Comay existe y es tan y tan y tan real que existe todavía en la mente del pueblo. Todo el mundo siempre está en la Comay, la Comay, la Comay, la Comay. O sea, si fuera por alguna persona, la Comay estuviera... Pero muchas personas apostaban que eso se iba a olvidar. Y van cuatro años y no se olvida. Y no se olvida un dato correcto todavía porque identifican a uno del canal de Guapa y todavía hace falta la Comay. ¿O qué ha pasado con la Comay? Siempre, acuérdate que el programa terminó arriba. Y la Comay, bueno, 14 años, yo creo que ya hubiésemos cumplido más o menos 18 años. 18 años mismo, Karol. Porque, o sea, ya era parte de la familia. Y éramos dos, Héctor el travieso y la Comay. En la cual yo ponía la voz. Pero todo simplificado. Y Héctor hablaba, Héctor el travieso, hablaba cuando tenía que hablar. Era una química, bueno, nunca antes vista. Y todo el mundo, todo el mundo la añora. Y si algún día llegara a volver, yo te garantizo que la ponemos en la China. Los ratings serían exorbitantes, bien altos. O sea, que tú regresarías con la Comay. No estarías creando una nueva muñeca. No, porque, o sea, sería con la Comay. Mira, cuando la transición de la Condesa a la Comay, tanto Paquito como Joe Ramos, para ese tiempo Joe era el presidente de Telemundo, y Paquito pues tenía, empresa Paquito Cordero, en el show de las 12. Entonces, no quisieron y me aconsejaron que cambiara la muñeca. La Condesa o la Condesa era muy fuerte. Y ahí fue que se hizo esa transición a la Comay. Mismo Dulce con diferentes palitos. Pero con la Comay, la Comay es muy diferente. Porque la Comay es dulce, es fuerte cuando tiene que ser fuerte. Es fuerte, creó una fama mucho más que la Condesa. Y si yo algún día tuviera que volver, vuelvo con la Comay, porque las fórmulas ganadoras no se deben cambiar.